Con la promesa de que en 18 meses concluirá una de las obras más importantes del gobierno de Jalisco en materia de salud, la Secretaría de Salud colocó la primera piedra para la construcción del Instituto Jalisciense de Cancerología en la colonia Miramar del municipio de Zapopan. La inversión en la primera etapa es de 328 millones de pesos a cargo de la constructora Tesaluan S.A.D.C.B. El titular de salud, Jaime Agustín González Álvarez, sostuvo que con las nuevas instalaciones se pretende reducir el rezago que actualmente tiene la institución, ubicada a un costado del Hospital Civil de Guadalajara. Para equipar a la institución con equipo médico tecnológico digital de vanguardia para el tratamiento de cáncer, se contempla una inversión de 300 millones de pesos. Lo que queremos es que el acelerador lineal sea de última tecnología, los aceleradores lineales que nos sirven para dar radioterapia exacta. Puede ser incluso vía satelital, que se pueda manejar por vía satélite para dar una radioterapia específica a un lugar específico, no salirnos de ahí, no lesionar estructuras adyacentes y poder eliminar los tumores. Con las nuevas instalaciones de cancerología se verán beneficiadas 70.000 personas y contará con 90 camas. Además, habrá clínicas especializadas de cáncer como de mama, próstata, cáncer cervicouterino y pulmonar, entre otros. El año pasado fallecieron en Jalisco 5.100 personas por algún tipo de cáncer, principalmente de próstata, mama y de tipo pulmonar, y más de 2.000 nuevas detecciones de tumores malignos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.